Oye, maestra, yo, José Manuel García González, le mandé mis datos, pero por chat privado, o sea, no me maneja el chat general. Ah, ok, ¿y en este momento? Lo que pasa es que yo lo tengo restringido, déjenme lo quito, porque luego tengo personas que están chateando en clase. ¿Entonces se lo dejo así en el chat privado? Sí, como quiera todos me llegan, pero ya en este momento ya lo activé para que, la única diferencia es que yo veo los mensajes en privado y ahora todos vemos lo que todos escribimos, pero sí llegan, ok. Ok, gracias. Entonces, ajá, por favor, todos anotarse, los que tengan mucho ruido, ponerse mute, silenciarse, por favor. Y, por favor, no olviden anotarme su correo institucional. Me súper urge, todos anotanme su correo institucional. Ok, todos ya checaron que estén en Classroom, todos están registrados, porque veo personas nuevas. Esta es la última sesión del módulo. Sí. Ok, muy bien. Falta mucho, solo somos 20. Ok, vamos a iniciar porque si no, no nos atrasamos. Vamos a, la última clase nos quedamos viendo una presentación, bueno, tomando una lectura sobre algunos conceptos básicos. Vamos a retomar un poquito y, por favor, fecha, anoten fecha en su libreta, fecha del día de hoy. Anoten que es la última sesión, última sesión de módulo. Y hoy vamos a ver todo lo que viene en el examen final. Todo, todo lo que viene en el examen final. Vamos a hablar de conceptos básicos. Yo se los voy a ir explicando. Vamos a dictar solamente lo que es importante. Un resumen. Ok. Déjenme silenciarlos porque muchos tienen mucho ruido. Ok, por favor, no se quiten el mute. Solamente si van a participar, levantan su manito azul. Ok, vamos a empezar con los conceptos. Fecha de hoy, por favor. Última sesión de módulo. Vamos a retomar unidad 2 en 10 minutos, 15 minutos. Hablamos la clase pasada sobre qué es población, grupos sociales, estado, la sociología, las ramas de la sociología. Ok. Entonces hablábamos que, déjenme quitarme el sonido porque veo que muchos me escriben que no pueden entrar. Que sí, ok. Entonces, antes de empezar a desarrollar cada uno de estos elementos, es importante conocer qué es población. Ya lo vimos y lo anotaron en su clase pasada, apuntes pasados. ¿Qué se entiende por población? Manitas azules, por favor. Voy a tomar participación, últimas participaciones de esta sesión. Ok, Vicente, háblanos. ¿Qué es población? Y luego José. Tengo tres personas nada más. Vicente Jesús, José Manuel y José Alejandro. Vamos, Vicente. Dinos qué es población. Conjunto de los individuos o casos sometidos a una evaluación estadística mediante un muestreo, maestra. Ok, muy bien. Eso es lo que escribimos, ¿verdad? Muy bien. José Alejandro, ¿quieres aportar algo más? O José Manuel. José Manuel, maestra. Es un conjunto de personas, maestra, como tal. Muy bien. Ok. Gracias, José Manuel. ¿Quién adelanta? Población es un conjunto de individuos o cosas que están sometidos a una... Es un conjunto de personas, maestra. Ok. Sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Ok. Y esta evaluación es cualitativa y cuantitativa. Muy bien. Ok. ¿A qué le decimos cuando es cuantitativa? ¿Cuantitativa? Cantidades. Cantidades. Muy bien. La... El mismo concepto ya lo explica, por ende, porque dice evaluación. Cuando escuchamos evaluación, inmediatamente sabemos que lleva una sumatoria, pero también puede ser cuantitativa cuando calificamos sus características. ¿Ok? Bueno. Vamos a ir un poquito más rápido. Ya tenemos que es población. Eso viene en su examen. Por ahí pueden anotar, no sé, una... Una señita, un asterisco, no sé, resaltar. Eso viene en su examen, chicos. Entonces, vamos a retomar todos los conceptos del examen. Ok. La población se conformará una vez por diversos grupos sociales, tienen razón, individuos, pero también habla de una agrupación social y por la otra un elemento de una figura de corte jurídico, político. Más adelante vamos a ver ciertamente qué es sociología jurídica, cómo es que se relacionan. Ese es el punto en el que quedamos la clase pasada. El derecho, por su parte, se crea en un sector de esa población. Y hablábamos que ahí empiezan a aplicar los legisladores, se aplica un grupo social, los administradores de justicia, recae en la aplicación de normas de justicia, jurídicas, reglas. Por eso es que existe la sociología jurídica. Los individuos necesitan, para vivir en armonía y para vivir en sociedad, reglas y normas. Y de ahí nace el derecho. Más adelante vamos a ver el decálogo del abogado. ¿Saben qué es decálogo? ¿Quién sabe qué es decálogo? Ok. No, no. Muy bien. En un ratito vamos a ver. ¿Qué será decálogo? 10 razones, 10 tratados, no sé, 10. Sí, muy bien, José Manuel. Sí, exactamente son 10 y habla de reglas. Entonces, anoten por ahí, puedo preguntarlo en el examen. Decálogo habla en general de una ciencia que tiene 10 reglas, exactamente 10, pero reglas, normas, como si fueran mandamientos, como si fuera aplicado a la ética de un profesionista. Y puede ser en cualquier ciencia. Ok. Entonces, decálogo, son 10 reglas, 10 normas que debe de seguir un individuo. ¿Listos? Sí. Sí. Ok. ¿Los que me escribieron en el WhatsApp ya están aquí en la sala? ¿Alguno de los que están aquí me escribió en el WhatsApp? ¿No? Ok, porque voy a... Sí, maestra. Ah, ok. Porque no los había leído la verdad que están en la clase, pero ya no tengo nada en mi sala de espera. Ok, muy bien, continuamos. Ya sabemos que es decálogo, ya hablamos entonces cómo es que la sociología jurídica se involucra con el derecho. Esta sociedad necesita reglas, normas. Por otro grupo social se entiende que los seres humanos forman un conjunto, recuerden que hablábamos. Grupo social es un conjunto de individuos con una meta o un fin, ok. Entonces, tiene intereses comunes, también lo vimos en la clase pasada, solo estamos haciendo como un feedback, un refresh, ok. Ok, entonces, grupo social decimos grupo de personas que mantienen una relación afín, una cohesión, una organización armónica para alcanzar un fin común. Ok, recuerden que mi examen también puede venir de lo que yo explico, no solamente de lo que vemos en nuestro material de estudio. Ok, bueno. Ya vimos también grupo, agrupamiento social, comunidad. ¿Quién sabe qué es comunidad? Todos, bueno, todos en este momento anoten qué es comunidad. Lo anotamos en nuestra clase pasada. Pueden recurrir a sus apuntes. Vale participación, mi participación es de 10 puntos. Yo, maestra, comunidad es un grupo formado por sujetos insustituibles por el ámbito de relaciones esenciales para fines generales. Ok, gracias. Pregunta de examen, pongan a un ladito ahí un signo, resalten. Es pregunta de examen, ya llevamos dos. Ok. Si tienen dudas, coméntenme, por favor. Ok. Hablamos la clase pasada también que la sociedad y cultura tiene dentro de la sociología jurídica hechos básicos. Y los anotaron de, me parece, números no, fue A, B, C, D, E. A, B, C, D, hasta la B. Ok, por favor, menciónenme uno, sociedad y cultura. La sociedad y la cultura dentro de la sociología jurídica. Les voy a ayudar con uno. El derecho es un factor de cambio social. ¿Quién lo tiene por ahí? Busquen rápidamente en sus apuntes. ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¿Yo maestra? Primero escucha a Erika, me parece. Sí. A Brenda, primero Erika, luego... Tenemos... ¡Tú maestra! Ok. Primero Erika. ¡Mis! Voy. Insisto A. Todos queremos. La conducta de seres humanos muestra pautas regulares y recurrentes. Ok, muy bien. Los seres humanos... ¿Mande? Casi no se escuchó. Ok, los seres humanos son animales sociales y no criaturas sociales. Ok, muy bien. Ok, gracias. Hasta ahí. ¿Quién tiene el inciso C? Yo muestra a José Manuel. Eneyda Maza. Recuerden que solamente los que tienen manita azul. Los demás tienen que levantar su manita. José Manuel, ya participaste mucho. Liliana. Ok. El derecho es un producto social. Es un factor... Y tengo lo que es el derecho, el factor de cambio social. Ok, muy bien. Educación. Ok. Gabriela Vázquez. Los demás en silencio, por favor. Gaby Vázquez. Buenos días, maestra. Actívate otra vez, por favor, porque desactiva y se activan en general. Actívate, Gaby. Buen día, maestra. Hola, buen día. El derecho es un factor de cambio social en el inciso DS en el que nos quedamos. Ok. Muy bien. Falta uno. Que es el inciso... Ah, no, pero ya lo dije yo. Ya no se vale. Ok. La siguiente pregunta es para el chat. Todos deberán escribir en el chat. Ok. Siguiente pregunta. Ya hablamos, entonces. Ok. ¿Qué es cultura? Facilísima. Regalada para que todos se lleven puntos. ¿Qué es cultura? Todos deberán anotar en el chat. Voy a tomar la asistencia de ahí. Perdón, la participación. Un minuto. Ok. 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 ¿Quién me escuchan, chicos? Porque veo que se desactivó mi audio. ¿Se me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Cultura, ya vi. Cultura, costumbres y tradiciones. Ok. No veo el concepto de los apuntes. Todo está bien, es muy similar. ¿Quién tiene el concepto de los apuntes? Adelante. Los demás desactívense, por favor, se escucha ruido. Adelante. Cultura, todas las creencias del individuo evalúan los efectos políticos. Es un autoconocimiento, nos señala un camino a seguir, una mayor comprensión. Ok. Muy bien. Ok. Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o de un grupo social. Eso puede venir en su examen también. Ok. Continuamos. Las sociedades y la cultura, chicos, responden y se adaptan o se ajustan a hábitos y costumbres del entorno donde están viviendo. El hombre es el que sufre estos cambios o la sociedad y la sociedad forman los seres humanos, los grupos sociales, las organizaciones, las empresas, las instituciones. Y las relaciones se gestan entre ellos. Ok. La abstracción de cultura se vuelve concreta solo en la mente y en las acciones de los individuos. ¿Qué quiere decir? En la mente, porque el fenómeno mental, se los voy a explicar brevemente, son las costumbres y la educación que hemos tenido desde la niñez hasta la edad adulta, hasta hoy. Y comprende los valores, la preparación profesional, las costumbres que tenemos en casa, las creencias, la religión y las acciones de los individuos es la forma en la que nos desempeñamos con nuestros seres queridos en la familia, en el trabajo, con los compañeros, con la sociedad. El ser humano, por ende, es un producto social y cultural y adquiere su personalidad a través de todo esto que menciono, de la interacción social y se convierte en persona en un organismo, ya sea en una institución, en una organización, en una empresa, en una sociedad, en donde vive y se desarrolla. Parte de esta cultura se incorpora a la personalidad bajo la forma de pautas y de respuestas, la manera de desenvolvernos, valores, actitudes, modos de percepción, de ver la vida y el entendimiento que tenemos con nuestros pares, con nuestros compañeros. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Ok. Ya después de ver estos conceptos, también hablamos de la institución. Las instituciones y procesos sociales son productos que son creadas por grupos, por individuos que integran una sociedad determinada, en un tiempo, en un espacio. Las instituciones proporcionan al individuo los modelos de conducta, por lo cual también la conducta es juzgada y a esto se encarga la sociología jurídica. La sociología investiga los modos en cómo nos desenvolvemos y sociología jurídica en sí, formándose en un todo, juzga la conducta del ser humano. ¿Cómo la juzga? Con normas, con reglas y de ahí nace el derecho. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Anoten. Institución. Vamos a anotar definición. Esto viene en su examen. Resáltenlo por ahí. Institución. A ver, no tener a nadie en mi sala de espera. Institución. Ok. ¿Cómo definimos la institución? Como un sistema Permanentemente Organizado. Como un sistema Permanentemente Organizado. Me parece que esto ya lo habíamos anotado. Tal vez de otra manera, pero me suena. Así es, maestra, ya lo tenemos. Como un sistema de pautas sociales organizado por un conjunto de personas. Sí, ya lo tienen. Ya se me hacía muy conocido. Ok, lo retomamos nada más. Gracias, chicos. Entonces, hablamos de que es un grupo social que tiene ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. O sea, que están analizando la conducta de ese ser humano y tiene sanciones. O sea, tenemos reglas para poder vivir en armonía en un grupo social, en una institución. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la bibliografía. Es importante resolver la evaluación que va a venir en nuestro examen. Voy a compartir pantalla. Aquí sí vamos a escribir, chicos. Es importante. Y no los quiero hacer escribir mucho, pero sí, es muy importante y que lo tengan con ustedes. Déjame compartir la pantalla. Este libro viene en su classroom. Lo pueden descargar. Guárdenlo con ustedes. Lo van a ocupar más adelante. Es muy importante. Vienen definiciones muy importantes para su preparación. Si se cierra mi sesión, que ya se cerró, creo. Esperen un momentito. Ah, no, no se ha cerrado. Es que estoy compartiendo pantalla. Si se cierra la sesión, regresamos, ok. Faltan todavía 10 minutos, pero como yo inicié antes, es muy puntual mi cronómetro. Entonces, si se cierra, iniciamos y nos vamos después a recreo, porque aún faltan 15 minutos. Solo que a mí ya me lo están marcando. Entonces, ya saben. Si se cierra, volvemos. Voy a abrir mi libro. Y es que cuando abro el libro, ya no los veo. Por eso les comento. Lo pueden abrir ustedes también, eh. En Classroom. Yo lo tenía abierto, pero no me gusta el PDF, entonces lo voy a abrir en micro. ¿Qué pasa? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Pudieron? Por ahí alguien me escribió dos, tres personas que no podían entrar al examen. ¿Qué pasaba? Al final, la verdad, no les entendí, porque no podían entrar al test. Aprovechen el tiempo y pregúntenme todo lo que quieran, chicos. Es la última clase. Mi libro se borró, no lo veo. Creo que lo borré ahorita. Mi maestra, el libro lo tengo impreso. No sé si quiera que le lea algo. Gracias. Es que necesito abrirlo. Lo voy a abrir en Classroom. Como que lo cerré ahorita, que se me iba a cerrar la sesión y lo eliminé, creo. Pero aquí lo tengo en Classroom. En Classroom, en Classroom. Ok. Aquí está. Ok. Vayan a la página, donde dice unidad 1. Unidad 1, por favor. Todos a la unidad 1. Los que no lo tienen, yo lo voy a compartir, no se preocupen. Pero vayan escribiendo unidad 1, por favor. Unidad 1, fecha de hoy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Bueno, todavía no. Espérenme, que lo voy a dar a aceptar. Aquí ya deben ver mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí, maestra. Ya la vemos. Ya, ma. Gracias. Ok. Vamos a explorar nuestro libro. Realmente es un resumen de lo más importante del libro. Pero este libro lo pueden encontrar también con este mismo enlace. Descargarlo completo. Nosotros ya vimos sociedad, derecho, realmente vamos muy avanzados. Pero es importante elaborar las autoevaluaciones. Nos van a ayudar mucho. Ok. Aquí. Fundamentos históricos. Fundamentos históricos de la sociología. Fundamentos históricos de la sociología. Por aquí tengo compañeros. Liliana, se está saliendo y entrando. Ok. En el también. Muy bien. Introducción. Yasmin, por favor, regálenme la lectura hasta investigar, por favor. Atentos, todos los demás, por favor. Vamos, Yasmin. Ok. Dorca, por favor. Espérame atento que me moví nada más. Gracias. ¿Quién sí tiene su libro? Exacto. Dorca, lee, por favor. Yo lo tengo, maestra. Ok. Después tú, Gaby. La sociología es una ciencia que explica y describe las transformaciones de las condiciones sociales contemporáneas. Investigando sociedades de todos los tiempos, ya que dichos estudios se realizan desde una perspectiva del presente para explicar los fenómenos sociales a investigar. Ok. Hasta ahí. Gaby. Hasta actores, por favor. Toda sociedad y en todo tiempo tiene lugar un orden normativo que regula la convivencia de las personas en grupo. La participación grupal hace que, entre sus integrantes se establezcan relaciones sociales e interacciones de los distintos actores. Ok. Muy bien. Marisa, coméntanos la sociología, ¿aplica métodos? Gracias, chicos. La sociología aplica métodos de investigación a la ciencia del estudio de las personas en sociedad. Se basa en el supuesto de que las ciencias sociales y el método científico puede contribuir a la comprensión del carácter del ser humano, sus actos y sus instituciones, así como a la solución de los problemas prácticos a que se enfrentan las personas en sus vidas colectivas. Ok. Gracias. Ya vimos lo más relevante, la sociología que es una ciencia, aplica métodos a la sociedad, estudia el comportamiento humano, también es una organización que se encuentra estructurada y autónoma. Muy bien. Ok. Vamos a elaborar este test. Entonces solo anoten, completa las siguientes oraciones. Lo vamos a leer y vamos a poner el número uno y vamos a poner las respuestas. No lo van a escribir todos, pero sí escriban autoevaluación. Completa las siguientes oraciones. Número uno. Déjenme buscar a mí mi apunte. Que yo ya lo elaboré. Se me perdió mi hoja. Avísenme cuando terminen, por favor. Los que tienen manita azul, bajen sus manitas porque luego ya no veo cuando quieren participar. Se queda arriba. ¿Listos todos? ¿Listos todos? Dice, la sociología surge en el siglo XIX, en 1839. Eso sí lo vimos. Eso sí lo vimos. ¿Por quién? Da a conocer su acepción, pero es esencialmente una disciplina del siglo XX, ya que muchas de sus ideas, teorías y la mayoría de sus datos han sido acumuladas desde el año de 1900. Eso lo vimos. Bueno, no les voy a decir exactamente dónde porque se lo van a saber rapidísimo. ¿Quién sabe la respuesta? Gabi, di tu manita. Augusto Com. Muy bien. Ok. Esa es la respuesta. Entonces, número uno. Lo que sí anoten más o menos para basarse. Gracias, Gabi. La sociología surge en el siglo XIX y ya. 1839, Augusto Com. Para darse una referencia de lo que hicimos. Esta pregunta viene en su libro. Ok. Entonces, cuando vayan a estudiar el examen, entren ahí. Así es que anoten la página. Página 11, autoevaluación, examen. Página 11, autoevaluación, examen. Ahora, anoten el libro. Sociología general jurídica, porque hay dos. El otro es de Márquez. Este no. Es una investigación sobre los puntos más relevantes de la sociología general y jurídica. Página 11, autoevaluación, libro, sociología general jurídica. Ok. Ok. Ok, número dos. Completamos. No hay respuesta. Realiza todas las actividades relacionadas con el conocimiento científico. Creación, investigación y difusión. Las organizaciones privadas o públicas que tienen como actividad principal de la investigación, perdón, la investigación y difusión de conocimientos científicos. ¿Cuál será la respuesta? Piensen, piensen. Está sencillita y viene en la misma respuesta. Vuelvan a leerla. ¡Vuelvan a leerla!